Esta es la jornada de hoy. Te da por segunda base, se tira. Captura la pelota en segunda, doble play. Y vuelve a salir del problema. Y ojo, Granma. Ha llenado dos veces. La base apenas tiene una carrera. Va quedando 1 a 0. La base apenas tiene una carrera.